Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Suites a Business RPG Soy su amigable podcaster y youtuber Alpeo Arkady Y toca trabajar de nuevo Tuvimos dos días libres, trabajamos 5x2 así que habréis que trabajar de nuevo La última vez quedamos en... no me acuerdo de lo que quedamos Ah, matamos a la policía, ¿cierto? Mi negro está bajo el... tengo que libelarlo Seguridad debe haber cerrado las puertas No puedo abrir las puertas desde acá, decidí encontrar el cuarto de seguridad Ah, sí, fui por allá Este mismo No estamos de vida No, mi negro no tiene fútbol Vamos a comprar a favorita, por si acaso tenemos que... pelear Ah, qué caro El traje está... Sí, vamos a comprar armadura Agua No arriesgamos Recuerden que aquí el pay to win es una opción viable Ah, no tenía armadura el negro Con razón lo mataban tan fácil Ahí... hola Oye, no debería estar acá, pelea Ah, es un protecente Policía... tal, Dios mío El perro del perro que pase humano Suspiró tanta analogía ¿Cómo no dejé? Dos dólares Los protocolos de emergencia han sido deshabilitados en las puertas Me quedaba mucho de este guardia, perro La corte es presencial Ah, ahora todos me la tienen que detener Dios mío, de lao No es justicia Hammer time, ok Buena referencia Me bajaron la defensa Uy, qué onda que... Concha Eh... Ouch Creo que copié Ni copié Moralizado Sí ¿Cuándo vamos? De nuevo Creo que debería verlo como unos sanguiches Pero... Se dan dos hardcore hoy día No me ataca No me ataca No me ataca ¿Todavía estaba realizado? Eso es... ¡Hermoso! Oh, qué buena Bueno Entonces, ¿ahora puedo seguir atacando indefinidamente? No se habrá bugueado Estará malo ¡Ahí recién se le quitó la parálisis! ¡Holy shit! Oh... Y gané justo Perfecto 400x... 1500 dólares ¡Wow! Un sandwich delicioso Level 6 para arcade Y level 4 para mi negro Muy bien, mi negro Muy bien Porchufado, mi negro ¡Wow! Voy a darle la vuelta ¿Dónde he hecho acá uno? Voy a comprar más sanguiches Ahora le podríamos aprovechar de comprar una... Una... ¿Cómo se llama? Una corbatita a mi negro ¿El café cuánto daba? 50 Yo creo que con 8 sanguiches potitos estamos bien Creo que se van a gastar ¿Qué me subió? Fuel más defecto Está bien porque le sacan la remierda al pobre, ¿yeron? Ya Ahora sí Toma Somos libres El video de seguridad Oh oh Esperaba que fuera un engaño Pero supongo que era todo verdad Podrías haber tenido una carrera como un vendedor ¿Tienes que ir? Y arruinarlo todo con tu contrabando ilegal corporativo ¿Y para qué? Que las cosas ilegales... ¿Qué cosas ilegales estás sacando de la corte? Siento que tenga que terminar así Pero conocen las reglas Están despedidos Oh ¡El jefe! Tiene su tacita de topos ¿Vamos a tener que hacerlo o no? ¿Qué pasa si nos piteamos al CEO? Paralizador es cuando Oh, le quita 7, ¿no? Voy a tirarle un maletazo Oh, no Podríamos intentar bajarle la dejanza Pero parece que no hay que dar ¿Cuántos TP se encuentra? Oh Yo tomo un cafecito ¡Dijito! A ver si lo podemos paralizarte o no ¡Bien! ¡Pauta, mi negro! El Lord Jumai Niga ¿Qué se le pasó a la Barley si no me fijé? Sí, sí ¿Qué tanto? En la fe viajó Le dan... ¿Ah, qué bueno? Y ahora, ¿qué se...? ¡Ah! Yo me preguntaba si era neutralizar entre ellos El defensa baja y defensa alta Y no, pues es una reemplaza nomás ¡Qué fome! ¿Cómo que su maletita es muy pequeño? O a lo mejor no una maletita A lo mejor una lancherita Ni siquiera le cae la taza En realidad no debería estar buscándole mucha lógica A estos dibujos ahora que lo pienso Más que mal está usando como una máscara ¿Ese es su arma? No sé nada, vieja Confío Lo único que hay que saber es que es The Boss Oh, shit Tiene como un millón de HP ¡Grabos! ¡Oh, minero! Este, la fuerte este heal Vamos a ver si lo podemos paralizar Recordemos que ahora tenemos un paletín con caca ¡Uh! ¡Gané! ¡Hijijiji! Oye, vida Para... Sí, que el ciclo continúa Supongo que... Supongo que será así entonces Espero que esté preparado Tiene un ticket para la estación 3 Oye, eh... No sabes quién soy Y no sé quién eres Lo único que sé Es que tienes algo que necesito Y los trajes están en camino Para encontrarte y despedirte para siempre Ve al distrito financiero Y encuéntrate conmigo en el techo del banco W Ya, ahora nos tenemos que dirigir entonces al siguiente distrito Y vamos a grabar y vamos al distrito ¿Qué cosas le voy a esperar acá? Distrito financiero Todo tiene un precio Todos pagan su precio CEO Lorenzo Lorenzo Lamas ¿Qué vamos a grabar a cada rato? No es posible Hola ¿Otro bill? Dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Todo dinero, dinero, dinero Banarquía española Dinero, dólares, monía Monía, monía, conía Rich, no te he visto antes Te parecen mucho al tipo de los póster Oh oh Esta es una real y auténtica puerta falsa Ok Y pura basura no hay plantitas con nombre A lo mejor se aburrieron de eso Terrible ya Hay un póster buscado en De buscado en la puerta Arcadimón Crimes Contrabando corporativo Asociación con la fuerza rebelde Endiabladamente hermoso Guapo Colectivista He escuchado noticias de una revuelta ¿Lo crees que sea verdad? Sí, sí Creo que el distribuido de la ley A cambiar mi Mi último nombre a Problema En vez de llamarse Mo Money Que es como más dinero Se llama Mo Problems Más problema No sé si se pronuncia Mo Pero La rebelión Dios mío ¿Quieres estar atascado en un traje de por vida? ¿Quieres cambiar el mundo para siempre? ¿Los colectivistas luchan por un mundo corporativo libre en el mañana? ¿El Siri? Ya, sí Parece que hay Alguien está tomando una ducha de dinero Verna Verna Me recuerda a mi casa ¿Qué? Oye, ¿no? Ah, yo venía a conversar nomás ¿Qué? ¿Están agresivos estos... ¿Estos gallos? ¿Estos vagos? Ahí está ¿Qué leo en español y en inglés se me confunde todo? ¿Vieja, no les pasa lo mismo? Como que estáis traduciendo Y después tenís que hablar Y quería hablar en inglés Pero no podís Porque habláis inglés con el pico Porque no podís practicar Pero si sabís Y... ¡Aaah! ¡Aaah! Ya ¿Querés hacer una donación pequeña? ¡Coleto! ¡No! Aprovechamos de juntar experiencias El 5 para... Mayniga Obtuviste 2.000 dólares de donaciones ¡Súper! ¡Jopopopo! ¡Jopopopá! ¡Jopopopá! Podría jurar que lo que tenía en la mano Era una brocha, loco Vengo a dar cuenta reciente Que una botella rota Siento experiencias ¿Me da plata o no me dio plata? Los voy a matar a todos Porque... ¿Por qué no? ¡Jopopopou! Oye, les quiero pedir disculpas Si me escuchan Tornudar y toser Todo el video Pero no sé Tengo como que todo el escándalo Me levanta así Tendría que comprarme mi cameto Pero son muy caros Valen como... 20 lux A lo mejor a fin de mes me lo compro Como... Para usted Para que no me tenga que escuchar Toseando ahí como estúpido Que pueden oír mi voz Clara Y concisa La lluvia de dinero Dinero, dinero, dinero Dineros La corra Ya decía que el picaporte Estaba cubierto en algo raro Pero... Como que igual te dan ganas De... Voy a grabar Porque es polimony Lo siento Pero solamente la gente Con un pase exclusivo Puede entrar al banco Solamente los CEO Y otras personas Importantes Que le traen estos pases Yo puedo entrar Porque trabajo acá Ok Estoy tratando de disfrutar Mi película favorita Quincy Movie 2 Está habiendo un... Sitio de arreglos florales Se quedó dormido Mientras estaba sentado Tengo cosas que hacer Y gente que ver Ah Espérate No puedes ver Que estoy ocupado Aquí no hay nada Excepto Eso decía Parece que está jugando Una especie de Shooter de arena En la oscuridad Esto es tan malo Como pensaron Que decían 10 de 10 Creo que El tipo delante mío Se viste en ropa de mujer Cuando no está trabajando No es que hay algo malo Con eso Sino que estoy Preocupado De dónde la sacó No comprendo Recuerdo que estaba en casa Y lo siguiente que sé Es que estoy en el distrito de comida En un vestido ¿Cómo pasan esas cosas así? ¿Y de dónde saqué el vestido? Mucho copete amigo Mucho copete Sunny de fictio Tengo cuentas Se multiplican 420 YOLO Suaj Oh Dios Hey tú Personaje guapo Necesito tu vida con algo Necesito que vaya a la izquierda Y le des a ese Punk Este contrato Y que lo firme Si no lo hace Entonces convéncelo Vuelve cuando esté Todo listo Ya ahí está Ed el muerto ¿Será otra referencia? Supongo que sí Entonces va por la izquierda Que no firme el contrato Firme el contrato ¿Qué querís? Ah El contrato Puedo decir que Eso sí que no sé qué ¿Echa Easter? 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 No, no es Easter Ya, pero no voy a firmar esa hueá Hay que pegarle O qué volar hermano Está como La lengua afuera Y eso que ya me fue Eso es pura Cositas de agua Paralizado Ahora sí Con todo acá Brox La paralizí de nuevo Con esta es una muy buena estrategia Combat Paralizar la carga Se dio un aguento Ok Estoy fuera del gobierno de Chile Se dio 150 y 750 Level 7 Bueno Ok, voy a firmar Espero que estés feliz Firmo el contrato No sabes lo que has hecho No La verdad que no No importa tampoco I am not sorry I am not coming Voy a entregar el contrato Hello ¿Lo firmó? Bien ¿Quieres saber qué era el contrato? Bueno Fácil Hace 56 ciclos El primer CEO Del distrito financiero Tenía una reliquia Que se le entregaba Al siguiente CEO Sin embargo El quinto CEO Ganó demasiado poder Y se la quedó Para el mismo La B B Partnership Es Partnership Partnership Pero B 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 Se estable Establecieron Para controlar la economía Para que nadie tuviese demasiado poder Después de que el quinto CEO fue ejecutado Se decidió que la reliquia debería ser compartida entre tres CEOs Todos tenemos un contrato que dice cuánto tiempo nos vamos a poder quedar con la reliquia La reliquia mantiene el balance entre los CEOs Lorenzo deja que Nats y yo lo compartamos full time Qué buen tipo ¿Qué es la reliquia? Te preguntas Bueno Prepárate para estar sorprendido Un patito de goma Es un patito de goma Fascinante, ¿no? Ahora que el contrato me permite Quedarme con él Una semana más Mi trabajo es muy estresante Y este patito de goma Es lo único que me detiene Cometer suicidio Gracias por escuchar Toma esto Tiene una corbata de pato ¿Puedes entregar algo al banco para mí? Sí, claro Necesito que vaya al banco Y le entregue esto a Mauricio Saco de dinero Va a necesitar esto para entrar al banco El pase No necesitas volverse cuando termine Mauricio debería darte algo Ok Vamos a equiparnos nuestra corbatita de patito Pero qué guapo Y el patito Qué bono Quería cambiar Se va a ir a ver en 6 píxeles Ya, déjame echar mierda Bueno, me di cuenta que era uno de los CEOs de este distrito Se ve un poco diferente de la foto Pero esa es la luz A ver de mi dinero Me reemplazaron con una máquina que revisa la tarjeta Supongo que siempre puedo obtener un trabajo en el distrito de los medios Y convertirme en un diseñador de videojuegos Una gran idea Te tengo una gran idea sobre bancos y robar dinero a los bancos Entendieron Quiero hacer payday Quiero hacer payday el juego Ok, sexy No, 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 no Bien Ya sé vos Me encanta el banco Se siente genial ver todo mi dinero Ok Ok Ah, el CEO te envió Gracias por entregarme el paquete ¿Estás muy bravo? ¿Querías que te dieras algo? Estoy hechos de dinero ni de sándwiches ¿Debería darte algo para hacer una tarea tan simple? Tengo un sándwich Pero me lo quería comer Escuché que las escaleras Están llenas de gente, gato, mutante Mutante, gato, gente Gente, mutante, gato Ahí está, gente, mutante, no Mutante, gato, gente No se pronunciará Déjelo en la caja de comentarios La cosa es que hay necos kawais Podría jugar que las plantas hablan No estoy loco, ¿cierto? Estás loco Este banco tiene la mejor bobea en todo el distrito Es irrompible Tengo mucho dinero Eso, eso es del Killing Floor Eso es del Killing Floor Oh, Dios mío, la referencia Yo trabajo aquí Solo me robó la comida de los trabajadores Hey, anda Anda a buscar el Thermal Drill Cuidado, que gira Oh, que soy malo con las palabras, loco Está en el camión Afuera Eso también es del Payday Mucha referencia a Payday Estar gordo es un signo de riqueza Literalmente Mientras más dinero tengo, más grande me vuelvo Este banco tiene la mejor bobea en todo el... Ah, pero sale Oye Sale de ahí, hueón Oye, muérete ¿Sí? Que sí Tiene que... Tiene que... Mil dólares Y ahí... Como esto Se parece a ti ¿No? Madre de ese ¿Dónde piso? Ahí hay un vendedor Ya Me acabo de comprar un traje nuevo Puta Me acabo de comprar un traje nuevo, puta Un traje completo Un traje S de la puta No, no, no Vamos a comprar uno Dos sándwiches deliciosos Es que si cuesta 100 y 200 200 y el otro 200. Vamos a comprar puros sanduiches. Cuatro botellas. Ahí lo voy a comprar, una corchetera al pobre negro. Toma. Quiero grabar. Estoy como nervioso, he estado mucho tiempo para grabar. What the fuck? ¿Quién te cree entrando aquí así como así? No debería haber encontrado este lugar. Esta es la reunión secreta de hombres sin polera. Tienes que mantenerlo secreto porque es ilegal estar sin polera. Bueno, supongo que si pasaste por tanto problema te podríamos dejar unirte a nuestro club. Toma esto. Te quitaron la camisa. Bienvenido al club hermano. Ok. ¿Sabes que nos vamos a quedar aquí un rato? Vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Nos vemos probablemente el día de mañana. Comenten, compartan, denle pulgarcito arriba, hagan todas esas weas que les tengo que pedir en todos los videos porque el tutorial de cómo ser buen youtuber me dijo. Pronto se vienen nuevos let's play, nuevos streamings y tenemos el sorteo pendiente que lo quería tirar esta semana, pero... No sé, podría ser mañana. Podría ser mañana, sí. Que me traje unas cositas, me conseguí unas cositas para regalarles a ustedes. Así que ahí podría ser. Bueno, like a subscribe, deja tu comentario abajito de qué es lo que más te gustó de este capítulo, qué es lo que te parecen las tallas increíbles de referencia a Payday y lo maravilloso que se siente estar sin polera. Este ha sido su amigo youtuber Alpeo Arcadi y nos vemos a la próxima.